Muy buenas noches, un duro enfrentamiento acaba de estallar entre el Presidente de la República, el Dr. Gustavo Petro, y el Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, el Dr. José Félix Lafori. El Dr. Lafori en un comunicado dijo lo siguiente, van a repetir lo que sucedió con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en los años 60 y 70, de muy ingrata recordación. Debemos estar prevenidos y no olvidar que las brigadas solidarias, campesinas, deben ser el apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada. Ante esta declaración, el Presidente de la República escribió lo siguiente, FEDEGAN debe aclarar si estos comunicados que llegan a sus afiliados provienen de su dirección. Ni más ni menos, son una invitación al paramilitarismo. Nuestro invitado de esta noche es el Dr. Lafori, Presidente de FEDEGAN. Lo suyo es una invitación a la resurrección del paramilitarismo, pregunta el señor Presidente, Dr. Lafori. Por Dios, Yamit. Si aquí hemos estado varias veces, y hemos estado varias veces en dos, por dos razones. Una, por el famoso acuerdo sobre la tierra, que fue una promesa del Presidente en campaña, que ratificó tan pronto fue elegido. Y dos, cuando el gobierno finalmente me nombra como delegado del gobierno en la mesa de negociaciones con el ELN. Nada más lejos que repetir esa historia. Es una historia triste, una historia que finalmente condujo a miles de muertos, a miles de secuestrados, a dolores en muchísimas familias. Mire, yo soy de esa generación que le tocó vivir esa vorágine de violencia. Mi padre, que era un hombre mayor, porque mi padre había nacido en el año 13 y había sido senador del 58 al 74. En el 85, cuando empezaron las movilizaciones, en el Cesar, justamente me dijo, como no te fuiste a hacer un posgrado, vete, es una buena oportunidad, porque no me gusta lo que está pasando. Me fui. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Como la movilización sobre Valledupar, en su momento, terminó, bueno, en una vorágine de violencia terrible, entre otras cosas, muchos de aquellos que eran parte de las organizaciones guerrilleras, pero como acumulados sociales, terminaron dados de baja, pero también terminaron dados de baja muchos otros del otro lado. No, ganaderos, es un trabajo que hizo la Fundación Colombia Ganadera. En los años 80 y 90, fueron más de 10 mil asesinados, secuestrados y ganaderos. Dos tomos que le entregué al padre de Rú, ni una sola frase en la Comisión de la Verdad. Entonces, este país no puede seguir repitiendo una historia de injusticias con respecto a la tragedia que hemos vivido los colombianos, sobre todo aquellos que vivimos en el sector rural o vivimos o dependemos del sector rural para nuestra subsistencia, grandes, medianos y pequeños. Yo creo que no podemos repetir la historia 50 años después. Pero otra cosa parece estar fiesta por el presidente. Pero claro, pero usted hizo un duro enfrentamiento. No, no tengo ninguna intención de enfrentarme con el presidente. Yo tengo un acuerdo firmado con el presidente. Aún más, yo he venido haciendo esfuerzos gigantescos para que avance. Hoy, la Agencia Nacional de Tierra, según el propio director de la agencia que estuvo ayer aquí, tiene más de 1.600.000 hectáreas ofrecidas y de esas, más de 700.000 con beneplazo tanto técnico como jurídico. Aún más, también hay 100.000 hectáreas con extinción de dominio en la SAE y 400.000 en procesos que perfectamente pueden estar en manos de la agencia. Es decir, el país tiene hoy más de 2 millones de hectáreas para entregárselo a los campesinos, siempre y cuando la Agencia Nacional de Tierras, en vez de promover movilizaciones que no conducen a nada, se pongan en la tarea con todos. Y para eso está Fedegán, para ayudar a que adquiera la tierra, que es lo que dice el presidente también en su trino, y se la reparta a los campesinos que la están demandando con proyectos productivos. Eso termina por dignificar la capacidad de respuesta del Estado y del sector privado, en este caso los campesinos, para generar bienes agroalimentarios. Pero mira, doctor Láfori, contrayando su posición, observe esto. Usted dice movilizaciones que no conducen a nada, y las movilizaciones son solicitadas por el propio presidente de la República. Pero no conducen a nada. Ah, bueno, no sé. Yo le hago una pregunta, ¿para qué se moviliza uno? Para exigir cosas, ¿de quién? Del Estado. ¿Quién tiene hoy la rienda del Estado? El gobierno, ¿quién tiene la tierra? ¿La Agencia Nacional de Tierra? Pues háganlo. No, pero es que quien dice lo de las movilizaciones no soy yo, es el presidente. De acuerdo, por eso me parece que no conducen a nada. En ese sentido tengo que, respetuosamente, no confrontarlo, ni un enfrentarme, no, no, no. Nosotros estamos en la disposición, es de razonar con el gobierno. Pero mire, primero ya le hice una observación, con todo respeto, en el sentido de que si hay una diferencia. Segundo, eso es lo de las movilizaciones, que usted dice no hay necesidad, y el presidente dijo sí. La otra, en la declaración que se dio contra usted o contra el federal, dice lo siguiente. El camino propuesto por el gobierno es pacífico, pero debe respetarse. Hemos propuesto comprar a precios comerciales la mitad de las grandes haciendas y aumentar la productividad de la ganadería. La respuesta no debe ser la burla y el engaño. Tiene que explicar de qué se trata. Hoy en día tiene la Agencia Nacional de Tierras un millón setecientas mil hectáreas. Tiene que decir dónde está la burla y dónde está el engaño. Alguien tiene que responder, porque yo creo que si el presidente lo dice es porque tiene una información. Y si tiene una información, esa información tiene que venir de alguna de las agencias que depende del Ministerio de Agricultura. Tendrá que explicar dónde está el engaño. Por lo menos nosotros no hemos engañado a nadie. Hemos salido con el gobierno. Estuvimos la semana pasada en Fonseca diciendo a los ganaderos, mira, el gobierno quiere que si usted tiene doscientas o quinientas hectáreas, venda la mitad. Y con la plata de lo que le paga el gobierno más un crédito, usted haga ganadería sostenible. Esa vieja frase que dijo el presidente el 20 de julio, para que las vacas coman mirando para el cielo. Es decir, más vacas por unidad de superficie en una ganadería sostenible que capture carbono y que tenga un impacto positivo al medio ambiente. Hagámoslo. Yo estoy dispuesto. Hemos salido con ellos. En consecuencia, lo que yo sigo sin entender, para qué quieren movilizar a la gente si ya tienen la tierra. Y podemos, y si quieren más, más. Pero de las millón setecientas mil, aquí lo dijo ayer Gerardo Vega, han comprado 33 mil. Menos del dos por ciento. En consecuencia, me parece que tiene que hacer un mayor esfuerzo. Y todos deberíamos de apoyar a la Agencia Nacional de Tierras para que logre avanzar en el propósito de este gobierno, que es distribuirle a los campesinos sin tierra, sino tres millones, que fue la meta inicial, lo que pactamos en el acuerdo, al menos un millón y medio. Pero hagámoslo. Lo que no podemos es quedarnos en simples pronunciamientos políticos cuando lo que tenemos es una tarea ardua por delante. Pero entonces, miren, doctor Rafa, con todo respeto, observe que las afirmaciones no son mías, sino del propio presidente. Si no, le estoy diciendo que usted... No, 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 perdóneme. Yo no sé si... Como usted dijo al comisión que no había diferencias. No, porque digamos duro enfrentamiento, no. Es que uno no puede... Es decir, el enfrentamiento con el gobierno, si se puede llamar así... El gobierno llamó al comienzo al diálogo y a la reflexión. Digamos diferencias. Diferencias, sí. Las hay. Y las seguiremos teniendo. Y me parece que en la democracia lo que importa es el disenso. Qué bueno que haya disenso para ver dónde está la verdad y para ver cuál es el camino que hay que seguir. Pero mire, le voy a dar un dato que para los televidentes puede ser muy importante. La ley 135 es del año 61. 60 años después, toda la tierra que finalmente el gobierno logró comprar durante todo el Frente Nacional y gobiernos posteriores al Frente Nacional, 60 años, fueron 1.762.000 hectáreas. Menos de 30.000 por hectárea. Es decir, que la tarea que tiene el gobierno para hacer... ¿Colombia tiene cuántas hectáreas agrícolas? Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales 54 millones de hectáreas tienen propiedad privada. 36 millones lo tienen los indígenas y 6 millones de hectáreas lo tienen las comunidades afrodescendientes. Mire, mire, doctor Laforina, le ruego que se aproxime lo más que pueda a la sinceridad de su respuesta. ¿Está en peligro la propiedad privada de la tierra en Colombia? Sí, está en grave peligro con los dos acuerdos que el gobierno tiene en Ciernes. Uno es a través de la extinción administrativa de dominio. Fíjese usted, a un narcotraficante, a un criminal... Es el decreto, el decreto... Sí, el primero que sacaron el gobierno hace 15 días, que está todavía... No, no, el que está colgado. El que está colgado. Hay dos colgados. Uno primero... El de ayer, no, el de ayer... No, no, pero es el más grave. Sí, pero bueno, pero... Es el más grave. Sobre eso ya sucede dos columnas. Pero es el más grave. Sí. Pero el de ayer también... Pero es que, ¿por qué a un narcotraficante le quitan la tierra a través de un juez, cuando es un criminal? Y resulta que aquel colombiano que ha cumplido la ley, que tiene su propiedad registrada, es decir, propiedad privada, se le van a extinguir el dominio, que es un castigo que le impone el Estado. Administrativamente. Administrativamente, por afectación ambiental. Eso permitirá una cantidad de abusos, porque cuando usted va ante un juez, que ahora hay una jurisdicción agraria, el juez tendrá que demostrar que realmente usted lo adquirió mal, o usted usa la propiedad de una manera indebida. Pero cuando es un funcionario público el que finalmente toma una decisión que solamente le impone el Estado un criminal, porque fíjese que no estamos hablando de expropiación. La expropiación implica indemnización. Yo te expropio, yo te pago. Aquí no, yo te extingo el dominio y no te pago nada porque tú eres un criminal, que es lo que le sucede a un narcotraficante. Pero a ese narcotraficante se lo extinguen a través de un proceso judicial, con todas las garantías que los procesos judiciales tienen. Aquí no. Aquí es la vía gubernativa, es decir, un funcionario administrativo. ¿Según cuál decreto? ¿El anterior? El anterior, el de hace 15 días. Sí. Y ahora viene uno con un llamado a la movilización. Yo me pregunto, ¿para qué lo llamas? ¿Para que pidan tierra? La tienen ustedes. Tienen que ver cómo logran comprarla y entregarla. Pero hoy, 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 Yamit, que es una cosa que el país tiene que entender. Y lo dice el presidente Ernesto Samper hoy en un trino, dice, es que la SAE tiene 500 mil hectáreas, gratis, quitadas a través de un proceso judicial al narcotráfico. ¿Por qué no la entregan? Mi pregunta es, ¿usted cree que un narcotraficante compró las peores tierras o las que están a orillas de carreteras, las más fértiles, las mejores localizadas, con una infraestructura absolutamente envidiable? Por favor, ya tienen con qué hacer las cosas. Háganla. Porque gobernar implica responderle a aquellos que han creído en una propuesta de gobierno. Mire, doctor, el diario del tiempo, en su primera página, dice hoy lo siguiente. Dudas por decreto que habla de llamar a la movilización campesina. Y afirma, el Ministerio de Agricultura prepara un decreto que promueve la movilización y organización campesina. El borrador que se conoció ayer se refiere a los comités municipales para la reforma agraria que funcionarían como mecanismo de participación sobre los temas relacionados con ese proyecto. Muy seguramente. A ver, en Colombia todo el mundo tiene un derecho constitucional a asociarse. Que yo mañana podemos asociarnos porque nos gusta cualquier cosa. Nos asociamos y el Estado tiene que respetarnos. Y cuando el Estado o cualquier actor del Estado, entre ellos el gobierno, vulnera nuestros derechos, nosotros tenemos derecho a manifestarnos. Bienvenido. Es decir, nadie le quita el derecho a los campesinos a pronunciarse, a manifestarse. Es un derecho constitucional. Lo que yo no entiendo es para qué los organizas, para qué los llamas a movilizarse, para qué vas a hacerlo el 27 de septiembre cuando en el fondo la pelota, el balón, está en la cancha de ellos, tiene 500 mil hectáreas de la SAE y un millón 700 mil en la Agencia Nacional de Tierras, de las cuales más de 700 mil tienen prefactibilidad técnica y jurídica. Pero eso, eso de la movilización, doctor Lafori, ya es inatajable. Está en la organizada, como usted acaba de recordar, para el 27 de septiembre. Y dicen los organizadores que será la más grande minga que haya hecho ellos en Colombia. Mire, el país no se puede olvidar de lo que nos pasó en el mes de mayo en Los Pozos. Allá hizo una movilización campesina. Al parecer 7 mil campesinos. Terminaron asesinando a un campesino de los que estaban en la minga y a un policía del ESMAD lo degollaron delante de sus propios compañeros. Compañeros que terminaron prácticamente retenidos, secuestrados, llámalo como quieras llamarle, durante varias horas hasta que llegó el ministro al interior. Vamos a repetir ese tipo de ejercicios. ¿Cuántas regiones de Colombia, cuántos municipios tienen control territorial por parte de grupos armados ilegales que tienen actividades ilícitas? Ustedes se imaginan lo que es una movilización donde, como se dijo, en el Caquetá, esa movilización campesina era la primera línea de las disidencias. Me parece que eso no es un buen experimento. Pero mire, doctor Lafrey, las últimas encuestas que han hecho sobre la favorabilidad del presidente Petro son negativas. ¿Usted cree que esta organización de estas movilizaciones que él ha emprendido son una manera de tratar de recuperar opinión pública? Yo no creo. Yo creo que se equivocan porque, por ejemplo, ayer yo me quedé más bien con una frase que dijo el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Cuando digo que el presidente de la República, y a mí me consta porque eso lo he escuchado en privado o en público, el cese al fuego, en este caso concreto con el ELN y los que vendrán ahora, era para bajarle la intensidad a la violencia y para, claro, el cese de hostilidades. ¿Qué implica ello? Por favor, ese ciudadano indefenso, vulnerable, que está en las regiones más apartadas, donde hay un control territorial de estos grupos armados. Mire, yo le voy a poner dos ejemplos claros, que además fueron parte de lo que acordamos en Caracas con el ELN. Claro, en Venezuela acordamos algo bien importante a partir del cese al fuego que se acordó en Cuba, que es las dinámicas humanitarias, en dos partes, en el sur de Bolívar y especialmente en lo que es el Bajo Calima y el Mediano Atrato. ¿Qué hay allí? ¿Una guerra acampal? ¿De quiénes? Gran del Golfo, helenos y disidencias. ¿Quiénes sufren? Las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas, especialmente los emberas. Todos los días hay un lío con un embera porque terminan o los asesinan o los secuestran y tal. Mi pregunta es, ¿tienen derecho esos colombianos a vivir mejor? Entonces, claro, cuando usted promueve una movilización de esta naturaleza, no sabe exactamente en qué pueden terminar. Mire, el buen amigo no es el que aplaude, es una frase manida. El buen amigo, el que quiera acompañar en este caso concreto al gobierno en un propósito común, que es el acuerdo agrario, es el que le dice las cosas de manera preventiva. Por eso yo prevení a los ganaderos con respecto al tema y prevengo al gobierno. Es una mala idea, no vale la pena. Trabajemos juntos, avancemos en la construcción de unos escenarios mucho más productivos que además construyan tejido social y fraterno entre el campesino y el propietario rural, medio o grande. Eso es avanzar en la colonia rural. ¿Qué significan las brigadas solidarias campesinas, ganaderas a las que usted hace referencia? Por aquí pasamos en eso. ¿Se acuerda cuando arrancó el gobierno? Una cantidad de invasiones en todas partes del país. Y usted recordará que un buen día a alguien se le ocurrió hacer un desfile de camionetas y todo el mundo se alarmó. No, mire, las brigadas solidarias tienen un propósito, que es el apoyo a las autoridades y el auxilio a aquel vecino que está en dificultades. Pero, perdón, entonces, ¿entonces las brigadas solidarias ganaderas son buenas? Pero es que ya dieron resultados. No, pero son buenas. Pero magníficas. Y las seguiré promoviendo. Porque eso es lo que dice el presidente, que es una resurrección del paramilitarismo. Cuando tú movilizas al campesino desde el gobierno, eso sí hay que aplaudir. Pero cuando tú le dices a los ganaderos, venga, sea solidario con el vecino que entre en dificultades, eso es paramilitarismo. No, no puede ser, Yamita. Aquí hay que ser serios. No, pero un momento. Entonces, digamos, frente a la posición del gobierno de movilización, ¿está la posición de FEDEGAN de simultánea movilización? No, no es movilización. Es decirle lo que ya sucedió en varias partes del país. Le puedo poner casos. En Curumaní y en Pailitas. Allá fueron a invadir una finca. Allá llegaron todos los vecinos y de manera tranquila, pacífica, le dieron apoyo a la autoridad para que pudiera desalojar a los invasores. Y al mismo tiempo le dieron, digamos, un respaldo tácito, si se quiere, al vecino que estaba en dificultades. Yo sí creo que uno tiene derecho de una manera pacífica a ser solidario con aquel vecino que está en dificultades. Eso fue lo que hoy en día permitió el acuerdo agrario. Es más, así me lo manifestó el senador Iván Cepeda. Me dijo, creo que es mejor esto que lo otro. Por una razón elemental, Yamit, nadie deja que lo atropellen. Nadie deja que le quiten su pedacito de tierra. Creo que eso es un crimen. El otro día vi una fotografía y unas imágenes terribles en Nariño de más de mil indígenas que en una gran minga invadieron una finca a unos propietarios de allí, a quienes no conozco. ¿Qué haces tú si a tu finca, 80, 40 plazas, te llegan 500 personas? La única cosa que tú puedes hacer es solicitarle a las autoridades que cumplan la ley y a los vecinos que por lo menos te apoyen silenciosamente para que tu desgracia no sea una desgracia que te toque vivirla de manera sola. ¿A pesar de esas diferencias, doctor Lafarri, que tiene usted hoy con el presidente de la república, va a continuar representándolo a él en los diálogos con él y a él? Hasta cuando él quiera. ¿Así? Sí, señor, claro. Es que uno no se puede comprometer por pedazos, como tampoco uno puede violentar o incumplir sus obligaciones. ¿Por qué estoy aquí diciendo esto? Porque yo tengo unas obligaciones irrenunciables con los ganaderos. Usted recordará el enfrentamiento que tuve con el gobierno Santos seis años. Y aquí estoy, con la frente en alto. Y puedo hablarle así a los colombianos porque yo no abandono las que son mis obligaciones. Es como si yo mañana le digo a usted que falsé la verdad frente a un hecho. ¿Usted tiene una obligación con quiénes? Con quienes todos los días ven el noticiero y yo soy uno de ellos. Tienen la obligación de decir las cosas. Pregunta final. A usted le gustan los toros, a mí esa matanza no. Al toro, usted que es taurino y taurófero, hay que mirarlo a los ojos. Sí, el buen torero es el que se pone enfrente, el que aguanta en vestidas y el que tira el toro. Aquel cobardazo que cree que toriar es echar mantazos es un toriar. Toriar es plantarse. Eso es lo que usted está haciendo hoy. Y lo que he hecho en mi vida, plantarme, mirando a los ojos. Al presidente. Al presidente y al gobierno. ¿Para qué? Para que sepan que tiene un interlocutor honesto que le dice las cosas con la honestidad de una larga experiencia y por supuesto de algún conocimiento que tiene sobre la materia. Doctor Lafarín, muchísimas gracias. A usted, a mí como siempre. Y ustedes por la sintonía, gracias. Y continúen aquí en Noticentro 1. Cédeme.